Muy buenas a todos, aquí estamos con el especial 100 suscriptores del canal VR Juegos Estamos aquí partida con suscriptores, tenemos por aquí a Honky Monkey, ahí le veis con su calva reluciente Tenemos por aquí también a Tigre Dex, el amigo del pelo verde Y aquí también está el amigo Nana Karkaroff Bueno, os voy a confesar que hemos tenido mogollón de problemas para grabar el vídeo con los grupos de PSN que han estado toda la noche caídos Ha sido como que nos ha mirado un tuerto después para ajustar los audios Pero ahora deberíamos escuchar bien a todos los personajes Y también saludamos a la gente que nos está viendo en directo a través de Twitch, que tenemos ya por aquí algún espectador Así que, bueno, vamos a ir cogiendo los coches y mientras, durante el viaje y tal, vamos explicando un poquito lo que vamos a hacer Veníos conmigo, vamos todos al garaje Y la idea de este vídeo especial 100 suscriptores es hacer una montada muy grande Vamos a intentar robar un montón de coches en una zona concreta del mapa Vamos a colocarles C4, todos van a estar puestos haciendo forma de 100 Va a ser un 100 gigante, ¿vale? O sea que vamos a tener que robar bastantes coches Y luego, pues lo que vamos a hacer es todos a la vez, después de colocarles todos esos C4 Los vamos a explotar viéndolo desde arriba, desde un helicóptero Uno de los cuatro nos tenemos que quedar aquí, ¿vale? Para ir poniendo todos los coches e irlos aparcando en forma de 100 Y que no desaparezcan de la pantalla, porque el peligro es que si nos vamos todos Los coches van a desaparecer Así que, si a alguno le hace especial ilusión, estar aquí de segurata y aparcar los coches Como vosotros queráis Si no, pues que se quede Honky Monky O cualquiera de los tres Honky Monky se queda Pues entonces lo que tenemos que hacer es robar coches los otros tres, ¿vale? Tigre Dex y Nana Karkaroff Podemos robar coches de aquí arriba mismo Que es bastante sencillo, a ver si consigo subir este repechito Y los bajamos abajo y que Honky Monky los vaya aparcando Para hacer la forma del 100, ¿ok? Yo lo bajo Yo os dejo aquí las marcas Venga Pues vamos a ir robándolos ya En la calle de arriba Empieza en 3, 2, 1 Venga para abajo Vamos Honky Monky, aquí ya tienes el primero Va el segundo Todo tuyo ¿Qué me dejáis aquí de aparcar coches? Hombre, claro Por cierto, si queréis robar autobuses, camiones, eso ya a vuestro gusto, ¿eh? Porque también se pueden poner ahí Y de hecho, si robamos algún camión, va a ser más rápido O sea que Un avión Voy a poner el helicóptero Vale, déjala ahí, déjala ahí Déjala ahí, déjala ahí Vamos, mejor robamos los coches, yo creo Primero, y luego después ya voy a poner el helicóptero Que eso es lo último, cuando queden un par de coches, por favor Bueno, 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 se me ocurre el trabajo, ¿eh? No voléis tan rápido que estoy solo yo de aparcar coches O sea, si esto es GTA Online, ¿a quién es? Que no le da tiempo a girarlos y aparcarlos todos a la vez Pero ¿cómo que no? Que vais muy rápido Esto va a pasar, ¿eh? Vaya Vaya mierda de aparcar coches Que nos hemos buscado, entonces Que vais muy rápido, tío Bueno, pues entonces me quedo yo contigo aparcando también Según vamos cogiéndolos Fuera, fuera, fuera Ponla más atrás Y yo la pongo hasta aquí arriba, eso es Yo también Venga, vale, perfecto Voy a coger otro por aquí Que está aparcado, por ejemplo Oh, mierda, tengo la policía aquí Me van a matar Venga, venga, venga Que ahora tengo dos estrellas y me tengo que librar Son cosas que pasan, ya sabéis, en Grand Theft Auto Pero venos de ahí Vale, vale, bien Sí, separaos, separaos Tú, Honky Monkey, ocúpate de que no desaparezcan los coches, ¿eh? Eres una pieza básica Me están lloviendo coches Y es raining cars ¿Sabes? Venga, venga Que nosotros podemos A ver, venga Tigre El tigre se la apaga el suelo A ver si lo gusta y se lo come Bueno, vais bien, ¿no? Con su maestría, chaval Nana Karkarov, ¿cómo lo llevas? ¿Va bien, no? Venga, venga Ahí, ahí, ahí Que tenemos que hacer un vídeo Un vídeo estupendo A ver si me consigo librar de las estrellas Y ya te dejo por aquí el coche este que tengo Me parece que me he librado de la De la policía Venga, ya te lo dejo por aquí Me voy andando Soy el de los C4 Ah, hay otro por aquí Te voy a poner mi coche también, tío Hay que... Si queréis Si queréis... Para que la parque yo Este a la señorita Los C4 si queréis Luego los podemos poner al final Aquí... ¿Cuántos coches quedan, Hongy-Mongy? Hongy-Mongy, ¿cuántos coches quedan? Bastantes Quedan como... Dos... Tres... 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 Yo te traigo otro por aquí Tres... Tres... Y luego otra tanda de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ok Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Venga, venga Empleaos a fondo ahí, eh Ya... Unos... Treinta y dos coches Más Aquí hay alguno aparcado en la zona de arriba Así que podemos ir a por ellos Queda por aquí alguno más Venga, vaca Este ya... Al carón ya... Lo da todo por la causa Vais a poner coches en propiedad y todo Así me gusta Que os impliquéis No me deja, no me deja, no me deja, lo tienes que aparcar tú, eh No me deja... Lo pagamos nosotros, ¿no? ¿Cuántos te quedan, Hongy-Mongy? Muchos, ¿o qué? Vaya aparcamiento que tenemos aquí, madre mía Hasta un coche de policía De Tigre-Dex Dos coches, eh Ey, pero bueno... ¿Y por qué me han... ¿Y por qué me han puesto a una estrella ahora? Mierda, 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 mierda ¿Cómo va la cosa? Bueno, veis que la visión es... ¡Oh! Bastante buena, eh Mierda, que me quedo equivocado Tienes unos pocos ahí, eh Tienes unos pocos Yo me he hecho un bug que podemos utilizar para matar Si ves, y no quería serlo Si es el más divertido Que lo tenía ya colocado ¿Qué estáis haciendo? Que me han puesto dos estrellas Así de gratis Madre mía, ahora me toca huir yo aquí Madre mía, que me parió Esto es un absoluto caos Qué puta liada Ya, no pueden quedar muchos coches, ya, ¿no? Que eso no... Casi no lo vas a ningún sitio El aparcacoches... El aparcacoches no dirige nada Es un desastre Mira, mira... Es un desastre Estoy por pedir de a baja laboral ya, eh Te lo digo en serio Te estoy engrinando Madre mía, qué puto estrés, tú A ver, que aquí está parecido uno del uno, tío Y una historia Venga, venga Vale, vale Ya me he zafado de la policía, eh Venga, te dejo uno aquí Ya que salga Como salga Honkymonky, ¿dónde estás? Que no te veo Aquí, tirándome de los pelos Toma ¿Los autobuses dónde están? A ver, Honkymonky, ¿cómo lo llevas? Que veo desde arriba Esto está, está casi ya Está casi ya Vamos a decir un churraco De mucho cuidado Ya no queda nada El uno nos va a salir al revés Sonaba mejor en nuestro cabeza, tío Sí, eso sí es verdad Que ya lo tenemos Venga, que vamos a ser capaces Que vamos a ser capaces ¿Cuántos...? Dejad de invertirme por detrás Por favor, os lo pido Pero, ¿qué estáis haciendo? Esto ya con el desastre ya Que no puedo dar mi vida Parecen los coches de choque Joder, chaval A ver, venga Tenemos una Ocupa Aquí en el concesionario Honkymonky, aparca coches ¿Cuántos coches quedan? No puede quedar mucho ya Que no puedo, que tengo un Pazma Vamos a ver si te lo explico A ver, explica Explica Tengo un Pazma Que se ha bujeado aquí En un coche No me digas Que se ha metido dentro No joder Y este tío Entra y sale, entra y sale No puedo hacer nada Si me saco Me pone una estrella, tío Pues ahora voy a verlo Ahora voy a verlo Voy a ver si me saco De la policía Está aquí bloqueando El Paz, el hijo puta Un camión Un camión ¿Lo pongo? Sí, sí, sí Cógelo, cógelo Sí, cosas grandes Por favor Voy a traer una cosa Que vais a flipar Algo grande, ¿no? Hay un banco Algo grande A ver si va a sobrar ahora Nana carcaroja A ver si va a sobrar Tomad por culo Os ponemos exclamaciones Hay que hacerlo más pequeños, chavales ¿Qué ha pasado? Han desaparecido los coches Pero bueno ¿Los has perdido de vista o qué? Pero no Que os traigo una cosa gigante Mierda, me he quedado aquí Me he quedado pillado Mierda, me he quedado pillado con la furgoneta Traerme otro camión, por favor Dios Una ambulancia Que me ha atropellado Cosas grandes, cosas grandes, chicos No, es que si no, si no, no Si no, se van Han desaparecido coches, ¿no? Vaya Venga, pues vamos a por Se van, tío Vamos a por camiones Más pequeño, más pequeño Más pequeño Venga, yo estoy yendo para acá Vale, aquí otro cero Yo estoy moviendo el uno Para acercarlo Funky Bunky Esto es el uno, ¿eh? Sí, sí, sí Es que va a aparecer Va a aparecer eso Mira hasta acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma ya Toma por culo Con un tractor Un tractor, venga No, pero no lo pongas No lo pongas Espera, espera Aquí está de aquí uno ¿Honky Monky? ¿Qué estás haciendo? No sé ¿Qué estás haciendo? A ver, a ver, a ver Deja el camionese, porfa El uno, el uno, el uno Estamos haciendo el uno A ver, estamos haciendo el uno ¿Honky Monky? No, no, no Venga, yo estoy colocando esto por moneta Yo estoy haciendo... Ponlo, ponlo, ponlo Por favor Por favor Justo en un segundo Un poquito de cordera No, llevo aquí ¡No! Ahí, ahí, ponle el coche Ponle el coche Tú de la furgoneta Ahí, ahí, ahí Pero ponle el resto Para hacer el uno ¿Ah, sí? Ahí, ¿no? No, ahí no No, qué coño No puede ser ¿Qué está explotando por ahí? ¿Pero qué haces? ¿Qué está explotando? ¿Pero qué haces? Esto es un caos Esto es un caos ¡Qué mirada, Koi! Me parece que están todos ya, eh No, están todos Vale Bueno, igualmente voy a traeros aquí mi limón Bueno, si quieres llevar alguno Por si acaso desaparece alguno Venga, yo no voy a poner el helicóptero Acuérdate Sí, sí, sí Son solo cinco Pues cuando eres el primer Se acaba de pirar todo No me digas ¿Todo? No me lo creo No, la mayoría Imposible No me lo creo Se han ido a huevo A saco, vamos Pero no había dos personas ahí vigilando Sí, pero... Yo no Se han pirado En el momento que he estado dando la vuelta Se han pirado ¡No me lo creo! Voy a ver si puedo aparcar El helicóptero Aquí con suavidad Vale Aquí tenemos el helicóptero Mira, a ver, faltan así dos Y aquí puedo... Venga, pues voy yo a por uno o alguno más Vale, vale Yo los pongo aquí en el medio Yo estoy vigilando Yo no pongo nada de momento Vale Bueno, los pongo desde allá arriba Venga, yo pongo uno aquí atrás En el uno El uno está completo 15-4 El último cero también El uno está completo El último cero de en medio A ver, Honkymonkey Eh... Honkymonkey se va a quedar aquí Vigilando el aparcamiento ¿Quién se queda con Honkymonkey? El último cero está completo El último cero está completo Vale, que lo tenemos, amigos Lo tenemos Venga Conduce No, no, quita la tuya Quita la tuya Que eso tiene dos Corre, corre, corre Quítala Venga, pues Y nos tiramos en paracaídas Venga Tigre Dex y yo Subimos en el helicóptero Y Nana Karkarov Y Honkymonkey Se quedan ahí en el aparcamiento Para ver que no se vaya a nada Venga, perfecto Que ya lo tenemos casi, amigos Nos sacrificamos por la causa Vigila del aparcamiento, eh Vamos a ver Y ahora lo que hay que hacer es A la de tres Todos pulsar Aquí tenemos el cien, amigos A la de tres pulsamos el c4 A la izquierda en la cruceta, ¿vale? Una Dos Una, dos Y tres Todo petado Venga Ese cien Ese cien Lo hemos conseguido, amigos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido No me lo creo Bueno Mil gracias a todos Ha sido duro Pero lo hemos conseguido El vídeo de los cien suscriptores Aplaudimos todos Lo que nos ha costado Sí, hermano Sí, hermano Bueno, pues lo dicho Gracias a todos Y si os ha gustado Todo este quinario que hemos pasado Si os ha gustado el vídeo Pulsad en me gusta siempre Y acordaos De suscribiros al canal Adiós a todos Pasadlo bien